Alejandro Fernández y me ilustran un poco nuevamente con el video, me parece osado, atrevido, inteligente, tesonero que Alejandro Fernández siempre esté buscando ritmos nuevos, diferentes, haciendo colaboraciones con toda clase de artistas, tratando de estar en el gusto de las nuevas generaciones, que los nuevos ritmos también se acomoden a una figura como lo es él. Y no importa si es el mejor de los éxitos o tiene millones de views, está ahí en el ácido, siempre trabajando, Joel. Sí, él es muy inteligente, él trata siempre de adaptarse a las nuevas olas de música, y bueno, pues esto que escuchamos es La Tóxica, me parece que se llama, y es parte del nuevo disco de Alejandro, se lanzó justamente el día de ayer, canciones de Eden Núñez, Joss Favela, Horacio Palencia, y es una producción de Aureo Vaqueiro, que sabes que Aureo es ya como que su productor de cabecera. De cabecera, que hay que decirlo, hace unos días justamente le presentamos aquí en el programa que Alejandro tuvo que cancelar, posponer fechas en Hermosillo a causa de una laringitis, justo por estos cambios de temperatura tan fuertes que estamos viviendo, porque de pronto venimos de la calle, un calorón tremendo, nos subimos al coche, el aire acondicionado, volvemos a bajar el calorón, entramos a la oficina, el aire acondicionado, así le pasó a él con los tragaluces de aire muy, muy frío que hay en los palenques, le dio una laringitis, no ha recuperado la fecha, estamos apenas en días de que se esté recuperando él, Joel, ¿no? Y bueno, pues muchos enfermos, también por otro lado Ana Gabriel en otro punto del continente, que yo creo que ahorita ya está en su casa de Miami, tiene neumonía ella, ¿sí? Y bueno, pues ojalá que pronto Alejandro regrese, Alejandro es muy profesional, rara vez, tiene que pasar algo realmente muy, muy grueso para que cancele sus shows, porque ni siquiera cuando su papá estaba en el lecho de muerte, él canceló. Pues sí, pero no tenía voz, no era capaz de cantar y pues en un palenque lo tienes que dar todo, así que está en días de recuperarse, encuentro en su agenda que tiene una nueva fecha aquí en México hasta el 7 de junio, entonces tiene tiempo suficiente para recuperarse y me imagino que algunas privadas que probablemente no aparezcan en la agenda, pero hasta el momento, al menos no en sus redes sociales, ha dicho cuándo repondrá esta fecha en Hermosillo, lo importante es que él se recupere y que esté bien, pero bueno.